Respecto al otro, quien pueda en línea, en línea, y si no, ya a quien le cuesta aquí, ya es su nivel para trabajar. Quien vea que aquí va bien todavía, puede probar a girar cabezas. Venga, va. ¿Qué hacemos? No, pues ahí, ahí, ahí. Empezaríamos intentando colocar un pie delante del otro, y ver si somos capaces de mantener el equilibrio quieto. Quieto, ¿media hora? No, dos segunditos, y a partir de ahí intentaríamos, si todo va bien, pues por ejemplo, girar cabezas. Pero es distinto hacerlo así, que hacerlo así. Sí, es completamente distinto. Siempre hay un lado que está mejor. ¿Cuánto tiempo quieres? ¿Media hora? No, dos segunditos y nos llegues, si no, en el siguiente nivel. Ya está hecho, venga. ¿Pata coja? Pata coja. Bueno, eso, a pata coja puede ir de aquí a todo. Y el último nivel sería pata coja con ojos cerrados. Saltando. Fantástico. Y este sería un nivel, pues, óptimo. Para empezar. Claro, es que es lo que tiene tener 76 años. ¿Qué siento? Yo lo hago un nivel, por ejemplo, lo mayor. Adelantar ligeramente en uno de los pies. ¿Es capaz de levantarse en esta posición? Sí. Sí, ¿eh? Y digamos al siguiente. El caso es levantarse sin los pies en el suelo. Sería una pierna. Sería un nivel más. Levantarse con una pierna. Eso es. ¡Eh! 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 ¡Aplaudir! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!